Manny G713 Soooole Flaca, protégeme con tu manto No sé qué van a hacer si falto No soy un diablo, tampoco soy un santo Son realidades todo lo que al micro canto Y si no me crees pues vente Aquí traigo mi cuete Me la piento de a solo Pa' ver si bien valiente Desde el aredo es diferente Aquí te cae la muerte Mendigo chapete Saca la marihuana pa' fumar Santa, mi barrio loco te va a bailar Saca las caguas, vamos a tomar Flacas, los polis me quieren tumbar Nunca me dejo de nadie, me vale verga lo que diga la gente Puro pinche malviviente Fumando la hierba en el radio pendiente A veces me caigo, a veces me duermo Pero me la paso chido Fumando la verde con mis carnales Con mis ojitos de chino Que suene chalino, barrio prendido Bien cocaíno, todo fundido Mejor no corras que tengo tino Whisky con vino, llegó el patrino Roll a otro bike, se asarman la tranza Puros pelones pasados de lanza Ya perdí el miedo, también la confianza Mi barrio de santa está todo en la panza En la cabina o donde sea Soy un bitch de gallo dando pelea Ninguno de aquí se te paniquea Le pinto el dedo a chota sin voltea Vámonos recios, hijos de necio Bendita muerte que no tiene precio A mi jefito como la aprecio Tengo el veneno y las anestesio la 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 dos santa saca la marihuana pa fumar santa mi barrio loco te a bailar Saca las caguas, vamos a tomar placas, los polis me quieren tumbar. Saca las caguas, vamos a tomar placas, los polis me quieren tumbar. Saca las caguas, vamos a tomar placas, los polis me quieren tumbar.